Endesa recomienda la OPA de E.ON. El Consejo de Administración del primer grupo eléctrico español ha aceptado la tentadora oferta de la Germana, 38,75 euros por acción, o sea, un total de 41.000 millones de euros, 4.000 millones de euros más de lo que había fujado anteriormente. La firma dirigida por Manuel Pizarro aconseja a los accionistas que voten a favor de la OPA durante la Junta de Accionistas del 20 de marzo. Además, ha anticipado que Caja Madrid, que cuenta con un puesto en el Consejo de Administración, dará su voto afirmativo. Entre los accionistas continúa, sin embargo, la incógnita de ACCIONA, que con su 21% es el principal propietario de Endesa. Endesa facturó en los primeros nueve meses de 2006 cerca de 15.000 millones de euros y posee 23 millones de clientes. La fusión con E.ON. crearía el indiscutible número uno del sector en Europa. El director general del grupo germano, Wolf Bernotat, en la operación de convencer a los remisos accionistas de Endesa, ha reiterado que la compañía no perderá su independencia, que seguirá siendo española, que su campo de acción será todo el sur de Europa y América Latina. Además, no se producirán despidos, ha dicho de paso a los sindicatos. En este gran desembarco germano en la Bolsa de Madrid no se ha dicho la última palabra. Lo cierto es que después de interferencias políticas y zancadillas corporativas, los verdaderos dueños de las acciones de Endesa decidirán si esta fusión verá la luz. Los títulos ya se han beneficiado de una neta plusvalía y si su precio cae es para adaptarse a la OPA ganadora.